¡Bienvenidos a Sao Paulo! En Testo de Bloggers invitamos a viajeros como tú, de diferentes países y estilos, para que nos muestren un destino desde tres puntos de vista distintos. ¡Acompáñanos! En este episodio visitamos Sao Paulo, la ciudad más grande y poblada de Brasil, para descubrir que es mucho más que un destino de negocios y que cada día puede traer sorpresas hasta paracaídas. ¡Ale! ¡Hasta luego! ¡Bienvenidos a mi! ¡Yo soy a Gaia! Y hoy es por la una vez que nos contamos con Gaia y Laura desde el episodio de Guatemala. Y lo interesante es que generalmente Gaia, que habla portugués, obviamente, va con nosotros a sitios que son hispanoparlantes. Esta vez estamos en su barrio. Y ella nos va a mostrar São Paulo, empezando por el sitio donde ella creció, Vila Magdalena. Lo que me llama la atención y me gusta mucho este lugar es que se llama el Beco do Batman, o sea, el Callejón de Batman. Originalmente, en los años 80, era este biquillo que estamos atravesando ahora. Pero al pasar del tiempo, fue expandido. Hoy en día, todos estos parteirones alrededor del Beco tienen un montón de grafite. Y es claro que por ser grafite, ellos siempre están mudando. Y desde Vila Magdalena nos venimos caminando hasta este, el barrio de Piñeiro. Un barrio obrero. Y hoy se ha vuelto un lugar muy trendy, con pequeños secretos que vamos a intentar descubrir. En esta librería, que se llama Disculpe a Poeira, que sería algo así como Disculpe la Polvareda, hay una gran colección. Y lo interesante es que la gente no viene acá buscando algo específico. Viene a ver qué encuentra. Lo singular de esta librería es que son los gustos de su dueño, de Ricardo. Le pedí que me recomendara cómics y me llevó a una sección llena de cómics brasileros y me ha recomendado un parque. Porque lo bonito es eso, hay cosas que le gustan a él. La cantidad de inmigrantes en Sao Paulo es una de las razones por la que es una ciudad tan rica y variada. Y en el tradicional mercado de Piñeiros conocemos a Checho, un boliviano que puso este mercado nuevamente en el mapa. ¿Cómo será despopular el ceviche de Checho? Que estamos en esta fila enorme, donde la gente no se mueve ni un milímetro porque todos quieren comer este plato. Bueno, voy a intentar pedir la comida para todos en portugués. Yo quiero dar ceviche peche de día con leche de coco. Hago un ceviche, un homenaje, con mi experiencia, o sea que a mi manera. Es un ceviche paulista, me decías. Sí, paulista, ese está bien. A mí me encanta el ceviche. Cada vez que puedo, no me importa donde esté, siempre pido ceviche. Esta mañana llegamos al hotel Staybridge Sao Paulo, donde íbamos a quedarnos durante toda nuestra estadía extendida en la ciudad. Ubicado en Itaim Vivi, el hotel se encuentra muy cerca de los atractivos que hay que visitar en una ciudad tan grande como Sao Paulo. Diseñado para que nos sintamos como en casa, Staybridge Suite Sao Paulo tiene amplias habitaciones, con espacios separados para trabajo, internet de alta velocidad y además cocinas completamente equipadas. Así que esa noche nos quedamos en la habitación, probando quesos y vinos brasileros y planificando el día siguiente. Hoy vamos a conocer otro aspecto de la ciudad de la mano de Flavia Liz, considerada por muchos la mejor guía de Sao Paulo. Ella nos llevará en un recorrido por el arte y la arquitectura paulistana. El Fabio estaba contando que intenta vender sus obras por el precio más accesible posible. Entonces, las cuestan en torno de 100 reais cuando es la papel o un poco más cuando es un cuadro. Porque él va a crear de cualquier forma, ¿entendó? Y lo que él quiere es que las personas puedan llevar su arte para casa. Es eso que interesa. El Fabio va a hacer, él estaba explicando sobre la historia de la línea cristana. Yo pedí para él hacer un pússil para mí y él va a hacer ahora. Este barrio se llama Hygienópolis, la ciudad de la higiene. Porque resulta que los doctores antiguamente enviaban acá los enfermos para respirar el aire puro. Era el más puro de la ciudad, supuestamente. El Fabio está en frente del estádio Paulo Machado de Carvalho. Y el Brasil es muy importante para el fútbol. No solo porque somos estrellas del fútbol durante mucho tiempo. Pero porque el fútbol en América Latina nació aquí. El Charles Miller, que es el hombre conocido en todo el mundo por haber traído el fútbol de Inglaterra para el Brasil. Era hijo de ingleses nacido en Brasil. El Charles Miller era paulistano. Nos despedimos de Flavializ para seguir nuestro recorrido por uno de los lugares más emblemáticos de toda la ciudad. La avenida Paulista. La avenida Paulista tiene tres kilómetros. Y hoy es domingo. Significa que está fechada para carros. Pero me gusta más de decir que está aberta para las personas. La comida callejera más conocida en Brasil son los pastéis. Y aquí en la avenida Paulista estamos comiendo un montón de pastéis de carne, carne con huevo y un montón de rellenos para rellenar. La garapa es suco de caldo de cana. Ellos esmagan la cana en esa máquina y el suco sale del otro lado. Es súper calórico y me gusta de decir que es suco de azúcar. Me decía Gaia que no hay un almuerzo más paulistano que este y en este lugar espectacular. Esto es la garapa que ya habíamos visto que Gaia lo compró. Es jugo de cana con limón y los pasteles que son también súper clásicos. Así que este es un picnic más paulistano imposible. Saludos. 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 Bueno, empezamos un nuevo día. Sao Pablo, como saben, es una ciudad inmensa. En la ciudad hay 12 millones de personas y en el Estado nada menos que 43. Juan Carlos, que vamos a hacer hoy? Hoy día hacemos un paseo por el tema de la inmigración. antiguo en la inmigración contemporánea. Estamos en la Estación de la Luz, que es la estación de tren de tipo inglés, donde entraron las migraciones más grandes como los portugueses, los italianos y los japoneses. Esto se ve inglés porque los británicos también pasaron por Brasil, pero pasaron básicamente a construir y se retiraron, pero dejaron estas cosas tan bonitas que son parte de la arquitectura y la personalidad del espacio urbano de Sao Paulo. La Revolución de la Luz Procedemos con nuestro recorrido por el Sao Paulo de Inmigrantes desde un monumento icónico de la ciudad. Todo el 9 de julio, que es la data que marca el comienzo de la Revolución de 1932, el mausoléu recibe nuevos restos mortales de los heróis de la Revolución. Y no son solamente paulistas, hay alemán, paranaense, italiano. Todo esto que estamos viendo aquí en el Obelisco son cosas que nunca había visto. Entonces es muy, muy genial poder entrar y ver de perto. Y principalmente saber que está abierto para visitación. Una de las cosas que más me gusta a mí de ese trabajo es que en casi todos los copitos tenemos acceso a cosas que muy poca gente tiene. Vamos a entrar al Obelisco y vamos a tener una vista privilegiada. Es un ascenso de 20 pisos por una escalera muy estrecha, pero el esfuerzo vale la pena. Estoy en la punta del Obelisco, aquí no hay ningún tipo de seguridad. Una vista fantástica, se va acá la amplitud. Aquí recién uno se da cuenta de lo grande que es Sao Paulo, es enorme. Son estas cosas las que hacen un viaje valioso. Inmigración y gastronomía siempre van de la mano. Por eso vamos a almorzar al restaurante Fenicia. No Brasil a gente se llama de árabe como un todo, pero en realidad a gente está hablando de sírios, libaneses, arménios. Este restaurante donde estamos ahora es libanés, es un restaurante hasta que recente, tiene un año y medio. Y el punto de vista es que la comida es totalmente tradicional. Ellos no abren concesiones, no dan la brasilera en los platos. Creo que el caso de Amos es que hemos probado comida árabe, comida libanesa fuera de Líbano. Y está buena y está rica, hemos probado comida árabe como Armenia, en Buenos Aires, mucho. Pero esto tiene una intensidad que seguramente se debe al hecho de que las recetas no están alteradas, son puras. Y uno ese sabor lo siente, siente lo honesto de la comida, lo fuerte de la comida. Llegamos al barrio japonés. ¿Cómo sabemos? Porque empiezan a aparecer los faroles japoneses a los lados de toda la calle. Sao Paulo tiene la concentración más grande de japoneses fuera de Japón. Los primeros en llegar a Latinoamérica fueron los que llegaron a Perú. Pero fueron los que están acá en Sao Paulo y sus descendientes los que formaron esta comunidad tan grande. Acabamos este día de inmigración con nuestros amigos de Biaret Travel. Y nos vamos a la casa de Paloma que nos va a contar una historia a través de su comida. Lo que me gusta muchísimo cuando viajo es aprender de la gastronomía local para ver qué puedo incorporar en mi cocina y qué me puedo llevar a mi casa. Hoy estamos acá con Paloma Zaragoza en su casa. Ella es periodista de profesión, está enfocada en la cocina. Hoy vamos a preparar un plato de resistencia a ver de qué se trata. Hoy vamos a preparar un arroz de puta rica, que es una comida de resistencia a la brasileña. A mí me dijeron que pongan medio ají, pero yo puse un entero, así que va a ser bien picante. Pero rico. A mí la comida buena me pone de tan buen humor. De tan buen humor, qué rico. Está delicioso, Paloma. Gracias, Paloma. Gracias, Paloma. Gracias, Paloma. Vamos a ir a tener energía en esta jornada. Con Soldier y su empresa Soldier Adventures, vamos a ir fuera de la ciudad de Sao Paulo, a 50 kilómetros, a Tibaya. La idea es presentarles un Sao Paulo que también está en contacto con la naturaleza. Vamos a hacer ahora una cazuela. Parece increíble que a menos de una hora de distancia tengamos esto, que es un páramo verde, divino, con el ruido de la cascada, completamente opuesto a lo que veníamos viendo a esta hora de la ciudad. Bueno, finalmente llegamos a Piedra Grande. Por allá está Sao Paulo, acá abajo tenemos a Chihuahua y más allá tenemos Minas Gerais. Volvemos al hotel para cambiarnos, porque vamos a cambiar radicalmente de escenario. Para poder sentir el pulso de la ciudad, para poder vivirla más allá de la experiencia turística, creo que es fundamental viajar en uno de los transportes públicos para ver cómo vive la gente de este lugar. En Sao Paulo tenemos librerías preciosas. Hemos elegido mostrarles la librería Cultura por varias cosas. Bueno, primero porque es la más visitada de toda la ciudad, sin duda. Pueden ver que eso está ahí, no son aproximadamente las 9 de la noche. Tiene una selección de ellos que está muy bien curada, muy bien diseñada, muy bien organizada. Como pueden ver, es una estructura hecha específicamente para que sea un recinto de libros. ¿Sabían que Sao Paulo es la ciudad con la mayor cantidad de helicópteros en el mundo? Es nuestro último día en Sao Paulo y nos daremos el lujo de conocerla desde el aire y volviendo a State Bridge Suites, nada menos que volando. Estamos en High Class. Es una empresa que se dedica a ser sobrebueno sobre Sao Paulo, aunque también van un poquito más lejos para ver lo grande que es la ciudad. ¡Vamos! Estamos muy felices de la ciudad. Experiencia, o sea, así, sin palabras. Hemos hecho tantas cosas en el personal, pero esto no tiene comparación. Esto compensa la cabalgata. Sao Paulo es grande. Es enorme. Claro, uno puede caminar, pero desde arriba, ¡guau! No, es enorme. De vuelta en tierra, salimos a visitar el monumento más representativo de toda la ciudad. Creemos que este es el ícono que identifica realmente a Sao Paulo por la historia y por su importancia. Es el monumento de los bandeirantes. Los bandeirantes fueron los desbravadores responsables por salir de las ciudades costeiras y descubrir lo que había ahí dentro del litoral. Este mapa muestra un poco de eso. Es claro que eso es un proceso que sucedió a lo largo de séculos, no fue una cosa que ficou pasando siempre así al mismo tiempo. Estamos ahora en el Parque Ibirapoeira, el que es el pulmón verde de una ciudad tan grande como Sao Paulo. Pero este parque ha sido elegido en más de una oportunidad como uno de los más lindos de todo el mundo. Y así nos fuimos de Sao Paulo, una ciudad que nos dejó sorprendidos con su oferta gastronómica, su cultura, su historia y porque siempre, siempre hay algo nuevo para hacer. No, 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 no. Estamos hablando todo a ti. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Está bien? Yo caí atrás. Así yo no trabajo. Me la sacás, me la sacás. Pero, no, pero es juega. Gracias por ver el video.